La señorita Colombia modelo y presentadora de televisión Daniela Álvarez ha tenido un destacado paso por el mundo del espectáculo desde que se dio a conocer en el concurso nacional de belleza en el cual fue reina y además de eso fue muy querida por los colombianos gracias a su carisma y sencillez luego de un problema que le fue detectado por el cual tuvo que pasar por el quirófano se presentaron otras complicaciones de salud desencadenando en que una de sus piernas debió ser amputada y todo tomó un nuevo rumbo aún así Álvarez siempre se ha mostrado muy fuerte y positiva frente a las adversidades que le presenta a la vida ya sea con temas de salud o con otro aspecto personal como es bien sabido la modelo tiene una relación con el actor y presentador de televisión Daniela Arenas o al menos eso es lo que se supone hasta que alguno de los dos diga lo contrario luego de que Arenas besara en el programa que presenta a una de sus compañeras del set la relación entre él y Daniela se desmejoró o eso es lo que se ha podido percibir en las redes sociales ya que no se les ve juntos como antes compartiendo fotos y videos incluso se ha especulado que la relación de los colombianos habría llegado a su fin algo que ninguno de los dos ha confirmado o desmentido lo que genera aún más inquietudes por esta razón sus seguidores están pendientes de cada cosa que hacen para tratar de vincularla con la relación o ver si logran tener pistas de lo que ha pasado entre ellos lo último respecto a esto se dio tras una publicación de instagram y que tituló me enamoré de un monstruo y yo no sabía allí a ni la comentó mejor conocidos como narcisistas encubiertos algo que de inmediato fue relacionado con Daniel Arenas ay dios mío este comentario está bastante picante será que si es para Daniel o no